En mis manos tengo en este momento la RTX 4080 Y si tú quieres tener esta placa, o tienes planes de comprar esta placa O si quieres tienes aspiraciones de en algún momento comprarte esta placa Por ahí dentro de dos o tres generaciones cuando salga la RTX 7080 Y esta de por acá cueste unos 200 dólares Bueno, mira este video completo porque juntos, tú y yo Vamos a descubrir si realmente vale la pena pagar un fangote de billetes verdes por esta bestia de por acá O si por el contrario, te conviene mejor comprarte una buena moto o un auto barato por la misma cantidad de dinero Lo que sí es segurísimo es que te conviene responderme a la siguiente pregunta ¿Quieres tener la posibilidad de ganarte 300 dólares? Bueno, pues les cuento que Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo Nos seleccionó a nosotros para darles a ustedes la oportunidad de ganarse 300 dólares ¿Qué cómo haces para participar? Pues es súper sencillo Simplemente te registras en Binance desde el enlace de la descripción Eso es súper importante Verificas tu cuenta y listo A fin de mes hacemos el sorteo entre todos los que se suscribieron Y contactaremos al ganador por correo electrónico ¿Pero qué puedes hacer con Binance una vez que te registras? Bueno, puedes comprar y vender criptomonedas Invertir en Bitcoin, Ethereum, BNB y mucho más Y hasta puedes sacar la Binance Card Una tarjeta con la que podrás pagar en cualquier establecimiento del mundo que acepte Mastercard Y con la que obtendrás hasta un 8% de cashback en tus compras Cuéntame, ¿Qué harías si te ganas estos 300 dólares? Déjamelo saber en los comentarios de este video Y en la descripción como siempre están los enlaces para registrarte Gracias a Binance por patrocinar este espacio Bien, comencemos por el elefante en la habitación ¿El precio y qué demonios estamos obteniendo por nuestros 1,199 dólares? O lo que es lo mismo, 500 dólares extra O lo que es lo mismo, 72% más de lo que costaba su predecesora la RTX 3080 cuando salió al mercado Si comparamos la RTX 4080 con la 3080 Las diferencias en papel no parecen demasiado grandes Tenemos un 12% más de CUDA Cores 6 GB extra de la misma memoria GDDR6X Aunque con un boost incluso menor en este caso de 256 bits Y la mayor diferencia quizás son las frecuencias Que alcanzan en este caso los 2.51 GHz en la 4080 Versus 1.71 GHz en la 3080 Ah, pero ya va Los números no cuentan toda la historia Porque según Nvidia Los núcleos o CUDA Cores de la arquitectura Ada Lovelace Nombre técnico de la serie 4000 Rinden el doble o incluso más que los de Ampere Nombre técnico de la serie 3000 Todo esto a la vez que el rendimiento por Watt Es muchísimo mejor que en la generación anterior De hecho en la presentación oficial Nvidia prometió de 2 a 4 veces más rendimiento en la 4080 Que en la 3080 Ti No la 3080 Pero esto por supuesto No se puede quedar en promesas Tenemos que probarlo Para ello pusimos en nuestro testbench A la RTX 3080 de 10 GB GPU a la que técnicamente estamos reemplazando También nos acompaña la RTX 3080 Ti GPU que al momento de su lanzamiento Costaba lo mismo que la nueva 4080 Es decir, 1200 dólares Y por supuesto Tenemos también a la RTX 4090 Que si bien no la conseguimos para hacer la review En el momento del lanzamiento Al menos pudimos tenerla un ratito por acá Por la oficina para sacar los datos que necesitábamos Lamentablemente no tengo a la mano ninguna GPU de AMD De esta misma gama que compita para meterla en las comparaciones Sin embargo Lo nuevo del Team Rojo llega recién el mes que viene Y si quieres enterarte de todas las novedades Por supuesto Asegúrate de suscribirte al canal Y activar la campanita Comenzando con el rendimiento en gaming 4K En rasterización pura y dura La 4080 rinde excelente en 4K Pero ni de cerca tanto como lo que nos prometió Nvidia Sacando en promedio Un 24 extra por ciento de rendimiento Versus la RTX 3080 Ti Esto es por supuesto Si omitimos los resultados de CSGO Que por algún motivo Nos dio mucho mejor en la 3080 Ti Que en la 4080 E incluso nos dio lo mismo La 3080 Ti Que la 4090 Si, repetimos las pruebas Y nos dio siempre el mismo resultado Así que la verdad No tengo idea de que puede estar pasando Quizás algo relacionado con DirectX 9 Y estas nuevas tecnologías Hay algo incompatible No lo sé Pasando al rendimiento en 1440p La historia se repite Salvo que esta vez tenemos Una media de rendimiento De 45% extra Versus la 3080 Ti A ver Para hacer 100% claros y justos Un incremento generacional Del 24 al 45% Está súper bien Y si comparamos con la 3080 La diferencia claramente Es aún más grande El tema es que Este incremento de rendimiento No vino solo Sino que vino acompañado De un incremento de precio De un 71% Porque recuerden Esta no es una 4080 Ti Es una 4080 La 4080 Ti Llegará en algún momento Pero Veamos que pasa Cuando activamos Ray Tracing Porque quizás Quizás acá está la clave De todo ¿Cierto? Bueno Hasta ahí no más Acá la diferencia promedio Con la 3080 Ti Tanto en benchmarks sintéticos Como en juegos Es de un lado despreciable 41% De nuevo Nada mal Pero lejos de las promesas De Nvidia Entre las pruebas que hicimos Es muy destacable El rendimiento de Cyberpunk Que logra sacar un 61% extra De cuadras por segundo Versus la 3080 Ti Ajá Pero seguramente Que el Deep Learning Supersampling 3.0 Ese sí que salva la patria ¿Cierto? Posiblemente Pero lamentablemente Solamente pude probar Un benchmark sintético Y el Cyberpunk 2077 ¿Por qué? Primero porque El tiempo que tuvimos Con esta GPU Fue bastante limitado Para ser sinceros De hecho Cuando ustedes estén viendo esto Ya yo no tendré más La gráfica en mis manos Y segundo Porque son muy pocos Los juegos con Deep Learning Supersampling 3.0 Que en este momento Están disponibles Y en su gran mayoría No tienen benchmarks integrados Por lo que Desarrollar una metodología De testing para estos juegos Me llevaría más tiempo aún Que claramente No tuve Sin embargo Los resultados son Bastante prometedores En la prueba del Deep Learning Supersampling del 3DMark La RTX 4080 Logró conseguir casi 3.3 veces El rendimiento Que tendría solamente Con rasterizado Usando Deep Learning Supersampling 3.0 Con generación de cuadros Y versus Deep Learning Supersampling 2.0 Tenemos un extra De 28% De rendimiento Nada pero nada mal Si lo comparamos Con la 3080 Ti Está utilizando El Deep Learning Supersampling 2.0 Tenemos un 80% Más de rendimiento Lo cual Está bastante bien Por su parte En el Cyberpunk 2077 La diferencia Es aún más impresionante La 4080 Con Deep Learning Supersampling 3.0 Activado En modo rendimiento Ultra Y generación de frames Activado Consigue literalmente 5 veces El rendimiento Versus con rasterización Dura Si comparamos esto Con el rendimiento De la 3080 Ti Utilizando Deep Learning Supersampling 2.0 Tenemos un 70% De rendimiento extra Lo cual está Excelente No hay otra forma De describirlo Téngan en cuenta Que mi experiencia Con el Deep Learning Supersampling 3.0 Fue bastante limitada Pero ya que no hablé De esto antes Les quiero dar Un pequeño feedback Y es que Si bien Hay alguno que otro Artifact Cuando utilizamos Esta tecnología Sobre todo Cuando no tenemos Demasiados cuadros Por segundo Si estamos en 4K Con Ray Tracing En Ultra La verdad es que Se ve bastante bien Y quiero creer Quiero tener fe Que esto Se va a ir puliendo A medida que La inteligencia artificial Va aprendiendo Valga la redundancia Y dentro de poco Tengo fe De que va a ser Incluso mejor Si bien Nunca hay que comprar Algo por una promesa Nada Quería compartirles Simplemente mi opinión Por su parte En aplicaciones de productividad La cosa varía En Specview Perth Tenemos que la 4080 Saca un promedio De 44% de ventaja A la 3080 Ti Destacando la prueba Energy En donde conseguimos 2.5 veces más rendimiento En Blender Tenemos una media De 50% extra De rendimiento Y en Puget Bench Para Adobe La diferencia es Curiosamente Casi imperceptible Tanto en Premiere Como en Photoshop Y After Effects Llegando incluso A rendir Un poco mejor La 3080 Ti Que la 4080 Mi teoría es que El ancho de banda De la memoria Tiene mucho que ver En este asunto Porque si no No veo otra explicación Pero tampoco Podría confirmárselos Con seguridad Pero bueno A todas estas ¿Cuánto consume Finalmente la RTX 4080? Obviamente No podíamos dejar De hablar de esto Y es que Con toda la polémica Que hay alrededor Del consumo de la 4090 Del conector de 16 pines Que se derrite Y por supuesto De la garantía De las placas Que si la pierdes Que si no la pierdes Este es hoy quizás Más que nunca Un tema que preocupa Muchísimo A los potenciales compradores De estas tarjetas gráficas Y a diferencia De su hermana mayor La 4080 Por suerte Logra un consumo Muchísimo más aceptable De alrededor De unos 300 watts En gaming Lo cual es bastante Menos incluso Que la RTX 3080 Ti Y en tareas Más exigentes Podemos subir Hasta los 310 313 watts A lo sumo Al menos En nuestras pruebas En nuestro caso puntual Que estamos utilizando La RTX 4080 De MSI La Gaming X Trio Esta placa Trae consigo El famoso Adaptador de NVIDIA También Pero a diferencia De la 4090 Que transforma 4 cables a 1 Esta solamente Transforma 3 a 1 Sin tener una herramienta Exacta de medición De temperaturas Estuve monitoreando Con mis manos El conector Y la verdad Es que no lo sentí Nunca demasiado caliente Y a decir verdad Con el consumo Entre comillas Más conservador De esta placa Siento que tenemos Mucho menos De lo que preocuparnos Que si tuviéramos Una 4090 Por supuesto Que el consumo menor No corrige los posibles Problemas de mala soldadura Del adaptador Y tampoco va a evitar Que la gente Que tenga que doblarlos Un montón Para instalarlos En sus gabinetes Tenga el mismo problema Ya que la 4080 También es bastante grande Es gigante De hecho Así que bueno Si bien mi predicción Es que la 4080 Tendrá muchos menos problemas Que la 4090 En este aspecto Me gustaría eventualmente Que exista un comunicado Oficial de parte de NVIDIA Diciendo Que demonios Está pasando Y cual es la verdadera Solución al problema Por su parte MSI Debo decir Que hizo un muy buen trabajo Con las temperaturas De esta placa Llegando a picos máximos De solo 71 grados Durante Specview Perf Pero en pruebas más estables Como el MSI con Buster O en Gaming directamente Pica como mucho En 65 grados Todo esto A la vez que la placa Es súper silenciosa Incluso utilizando Un test bench abierto Y estando con el perfil Gaming de la placa Porque si La 4080 Gaming X Trio De MSI Tiene doble BIOS Una enfocada en rendimiento Y otra en tener Un perfil de audio Un poco más silencioso Digamos En fin La realidad es innegable Esta placa es Una puta bestia Y es un cambio generacional Muy importante Versus la 3080 O incluso la 3080 Ti Sin embargo El problema A mi criterio Reside casi exclusivamente En el precio A ver Déjenme dejar esto Muy claro Yo no esperaba Que la 4080 Costara lo mismo Que la 3080 Ni ahí Porque es evidente Que muchísimas cosas Han pasado Desde el lanzamiento De la 3080 En septiembre de 2020 Hasta ahora En principio Una pandemia Totalmente impredecible Con todo lo que ello implica Cierre de fábricas Reducción de la producción Problemas de transporte internacional Etcétera 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 Todo esto a la vez Que el trabajo desde casa Aumentó exponencialmente Y la demanda de GPUs Y casi todo lo relacionado A la tecnología Llegó a niveles Nunca antes vistos A esto hay que sumarle El auge de la minería Que por suerte Para nosotros Ha mermado bastante O casi desaparecido Y por supuesto También está La altísima inflación En Estados Unidos Que es definitivamente Otro factor crucial A pesar de todo esto La realidad es que Un 71% de incremento En precio En solo 3 años Me parece Un exabrupto Pero si lo ponemos En contexto Capaz podríamos verlo Un poco distinto La RTX 4080 Debería arrancar Costando 1200 dólares Hoy en día Por menos de 1100 Apenas podemos conseguir La 3080 Ti Y luego de lo que Vivimos el año pasado Este precio Nos parece incluso Hasta razonable Bueno Por 100 dólares más O un 9% más Del precio De la 3080 Ti Te puedes llevar Una GPU que rinde Un 25% más En gaming Con rasterización Un 41% más En ray tracing Y un 46% más En productividad A ver gente Aun cuando no me gusta En lo absoluto El aumento generacional De precio Especialmente siendo Tan amplio 71% Si lo ponemos En contexto La 4080 No parece ser Una mala idea No puedo creer Que esté diciendo esto Sin embargo Si tomamos en cuenta Las filtraciones De los precios De Micro Center Y estas llegan A ser ciertas Quizás esta relación Precio-calidad No llegue a ser Tan buena Al menos En principio La GPU Que probamos nosotros Por ejemplo Aparecía listada A 1325 dólares 125 dólares Por encima Del MSRP Finalmente Por supuesto No podemos dejar De lado un factor Super importante En menos de un mes Tendremos en el mercado Las dos nuevas Radeon Serie 7000 Que ambas En teoría Van a costar menos Que esta 4080 200 y 300 dólares Menos para ser exacto Y de nuevo En teoría Al menos La tope de gama Podría rendir Muy similar A la 4090 Por menos precio Por supuesto Es muy posible Que estas GPUs También cuesten Más caro Al momento De su salida Al mercado Pero bueno Nada Esto es simplemente Una especulación No podemos decir Nada más Yo gente Por mi parte La verdad es que No compraría una Ni la GPU Ni la moto Volviendo al ejemplo Del principio Sino que Esperaría un poco No solamente Para que se regulen Un poco Los precios Pos lanzamiento De la 4080 Sino para ver También que pasa Con las nuevas Radeon Especialmente Si no tienes Particular interés En todas las características Extra que traen Estas RTX Que no necesariamente Se pueden utilizar O se utilizan Para gaming Si quieres saber Más acerca De todo esto Que te estoy diciendo Te dejo este video Por acá en pantalla Por cierto También me gustaría Ver si Nvidia En algún momento Dice algo concreto Acerca del problema De los conectores Alguna declaración Oficial Más allá de que No creo genuinamente Que con esta placa El problema se repita No creo que con esta placa No creo que con esta placa